Llega a La Dorada la gran feria de adopción para nuestros peluditos. Este viernes desde las 10 de la mañana en el Parque Simón Bolívar. No compres, adopta uno de estos gatos o perros que están buscando un nuevo hogar. Te invita la Administración Municipal, la Gobernación de Caldas y la Red de Apoyo Rosa. ¡Te esperamos! La Dorada está en mi corazón.